No hay acuerdo. El día de ayer se produjo la segunda reunión entre la Federación Peruana de Fútbol y los clubes en conflicto, que había sido anunciada con anticipación. Hubo una primera reunión, ayer era la segunda en donde se iban a tratar de poner de acuerdo en alguna solución para este fin de semana. El día anterior la Federación había sacado un pomposo comunicado, que aquí traté de explicárselo porque mientras algunos aplaudían ellos decían es un comunicado absurdo. El comunicado de la Federación decía que se alegraba mucho que los clubes tenían disposición de jugar. Y claro que tienen disposición de jugar. Yo no sé la Federación Peruana de Fútbol que tiene en la cabeza o cómo es que nos quiere engañar. Todos quieren jugar. El problema no es que quieran o no quieran jugar. Hay un problema, como lo han dicho bien los clubes, económico y hay un problema legal. No es un problema deportivo. Es un problema económico y legal. Económico porque la Federación Peruana de Fútbol quiere obligarlos a tener un contrato de televisión inferior al que ellos tienen en este momento. O sea, quieren que ganen menos plata legal porque quieren obligarlos a incumplir un contrato, a incumplir una cláusula de primera opción que a la gente, yo entiendo, la gente está harta. Yo leo a veces en las redes y ya basta con la primera opción. Es derecho. Cualquier jurista se los puede explicar. Y si queremos una sociedad seria, como ayer dijo algún dirigente, tenemos que acostumbrarnos a cumplir los contratos en el fútbol y en la vida. Somos una sociedad tan informal, la peruana, que nos parece muy bien que saltemos a la garrocha, leyes, normas, parece perfecto y no está bien. No está bien. Entonces, volvamos a lo nuestro. No es un problema deportivo. Es un problema legal, es un problema económico. Legal porque hay unos contratos que deberían cumplirse. ¿Y por qué los clubes que están con la Federación no los cumplen? Ahí no hay cláusulas. Sí hay. Y va a haber consecuencias. No ahora, probablemente, pero seguro más adelante. Yo no quiero meterme en eso, pero claro que sí. Si usted no cumple la cláusula de un contrato, tiene consecuencias. Analice cualquier contrato que haya firmado en su vida. Pero además es un problema económico y es fundamentalmente un problema económico. Porque el dinero que ganan estos clubes con el contrato del consorcio es superior y muy superior a lo que puede ofrecer la Federación Peruana del Fútbol con este contrato que quieren hacer con este operador que es el único que saldría ganando de esta eventual operación económica. ¿Solución? Aparentemente ninguna todavía. Se ha pedido una solución temporal. Yo me animé desde el principio a decir, oiga, hay una solución temporal. Con este babarracho de medida cautelar que tiene al fútbol ahorcado, la Federación Peruana del Fútbol puede, si tuviera buena fe, autorizar que cada uno sea tan refintido con el canal que el mismo club reconoce como propio. ¿Por qué quieren imponerle al club un contrato distinto? Alianza Lima ya lo dijo con toda claridad. Amatute no entra en las cámaras del otro canal. Farrari ya lo dijo con toda claridad. La Monumental no entra en las cámaras de otras señales que no sean del consorcio. O sea, ¿por qué quieren imponérselo? Que cada uno lo te lo dice como quien quiera. Y al final, cuando el problema se resuelva a nivel judicial, se tendrán que pagar las reparaciones que cada uno tenga que pagar. Pero en este momento esa era la fórmula de solucionar el problema. No ha querido la Federación. La primera fórmula era que retire la medida cautelar. No ha querido la Federación. La segunda fórmula era, ya con la medida cautelar, autovice a la Federación. No ha querido la Federación. La tercera fórmula sería que le arrebaten el campeonato a la Federación. Porque como ya lo he dicho más de una vez, la Federación Peruana del Fútbol debería haber devuelto la organización del campeonato este año. Y si devuelve la organización del campeonato a los clubes, ya no tiene derecho a nada. Ese es el meollo del asunto. Pero en fin, se anuncia probablemente una tercera reunión para hoy. No se ha confirmado. Los clubes están conversando. Ayer hasta altas horas de la noche se han quedado dialogando. Se han citado para hoy en la mañana a continuar en el diálogo permanente para tratar de buscar alguna solución. ¿Está sobre ellos la amenaza de un segundo walkover? Si hay un segundo walkover, está sobre ellos la amenaza, ya por escrito inclusive, que los pueden echar del campeonato. Yo solamente me hago una pregunta, y otra vez económica, perdón, en este espacio deportivo, pero hace rato aquí se habla de derecho y economía. Una sola pregunta económica. Si sacan del campeonato a Alianza Lima, si sacan del campeonato a Milagros de la equipa, si sacan del campeonato a Cienciano del Cusco, y si Universitario Deportes se mantiene en la suya, que no va a ceder, ¿de verdad cree la federación que esta propuesta económica suya, que ya era ambigua, gaseosa, ¿van a poder venderle a alguien eso? Un campeonato sin la U, sin Alianza, sin Melgar, sin Cienciano, ¿van a poder venderle a alguien a eso? O sea, los clubes que están con la federación, ¿van a ganar algo de plata? Es un absurdo lo que están haciendo. Pero es la Federación Peruana de Fútbol. Esperemos a ver qué es lo que vaya a ocurrir el día de hoy. Ojalá que prime un poco de sensatez y podamos encontrar alguna solución. Por ahora, lamentablemente, no la hay. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Hablamos de fútbol, peruanos en el extranjero. Se jugó la Copa de Holanda en Países Bajos. Octavos de final. Eliminado del Emen de Araujo. Araujo estuvo en la cancha a los 90 minutos. Su equipo, sin embargo, cayó frente al poderoso PSV por tres goles contra uno. La presencia de Araujo importante, pero perdió. El Freydenor avanzó en los octavos de final. Le ganó por penales al NEC en un partidazo. Empataron 4 a 4. Se fueron a penales 5 a 3. El Freydenor, que es actual líder del campeonato, logró clasificar a los cuartos de final de la Copa. La mala noticia, López no jugó. Vio todo el partido desde el banco de los suplentes. Hoy día habrá fútbol en México que involucra a peruanos. Vamos a ver si Flores ya está recuperado. Hoy a las 15 de la noche comienza a jugarse la sexta fecha del campeonato clausura mexicano. El Atlas de Guadalajara. El equipo de Santa María que está siendo titular desde que comenzó el campeonato. Seguramente estará otra vez en el 11. El equipo de Flores, que tiene ya dos partidos sin jugar por lesión, va a recibir al Monterrey. En un partido que inicia, repito, la sexta fecha del campeonato de México. Y ayer, simplemente para repasarlo, porque ya seguramente todos lo saben, Real Madrid goleó al Ali, al equipo egipcio, que es subcampeón de África. Le ganó con toda claridad 4 a 1. Un gol de Vinicius Juniors para comenzar. Roba bien la pelota, asombría bien el balón. Se fueron al descanso con apenas ese 1 a 0. Comenzando el segundo tiempo no había ni un minuto de juego. Lo cierto, y Federico Valverde marcó dentro del área después de un gran pase de Modric y toda una acción. Tras ello pasarían algunas cosas. A los 20 de la complementaria hay gol de los egipcios, vía penal. Al balón convirtió. Y a partir de ahí los egipcios complicaron. A partir de ahí complicaron la vida. 2 a 1 ganaba Real Madrid y llegaba el equipo de Egipto, y llegaba el equipo de Egipto, y llegaba el equipo de Egipto. Penal para el Madrid. La gente dijo, bueno, ya Modric frente a la pelota. Había hecho un pase soberbio para el inicio del segundo gol y Modric falló el penal. Se lo taparon. Con lo cual se pusieron los nervios de punta al Madrid. Al final del partido, Madrid daría dos goles más. Uno de Rodrigo, tras un taco de Ceballos lindo. Y un último gol de Sergio Arribas cuando recién había llegado. O sea, el primer toque de pelota fue gol. Golió Real Madrid con estos clasificados. Hoy, el día sábado, será la gran final del Campeonato Mundial de Clubes. El Real Madrid-España contra el Al-Gilal de Arabia Saudí. El equipo de Carrillo, André Carrillo, que jugó un gran partido en la semifinal contra el Flamengo, ahora estará frente al Real Madrid intentando la hazaña de ganar el Campeonato Mundial de Clubes. Mañana les doy más detalles al respecto porque mañana volveremos a estar juntos. Ya lo saben, como siempre, cortesía de contabilidad financiera. En este espacio para seguir hablando de deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!